El arbitraje de Patricio Lustó y la primera acción de riesgo va a ser gol Diego Torres maniobrando entre tres camisetas del tomba le dice Tomay Acero a Raimonda golazo para abrir el marcador muy buena la acción individual de Torres que distrae, lo ve venir a Raimonda pasa entre líneas, golazo después no tenía con quien festejarlo pero eso es otra historia nada que hacer para el arquero Torrico iba a llegar el empate Carranza, el centro pasado la pelota iba a derivar en Olmedo hace un dribbling y le dice a Castillo Tomá Acero uno a uno era el primer tiempo iban y venían Quilmes y Godoy Cruz y el partido fue así también en el complemento tiempo recuperado JJ Morales llega hasta el fondo, manda al centro y Caneo le da la primera victoria a Quilmes en el campeonato luego de trece partidos pudo ganar el cervecero dos a uno sobre Godoy Cruz